Hola, ¿qué tal? Esto es A1.8 Hablamos de Cine. Mi nombre es Fauris Martínez y hoy tenemos que conversar de un tema que ha plagado la industria de Hollywood, una de las más importantes y la más conocida globalmente de películas, series y todo lo demás, que está ahora mismo en caos prácticamente, por las huelgas de los guionistas y de los actores que prácticamente han paralizado toda la producción de cine en Hollywood, que veremos los efectos de eso más adelante. Pero para hablar, desarrollar y desmenuzar este tema para comprenderlo mejor, tengo aquí a mi invitado recurrente, que no hay que describirlo porque ustedes conocen lo inteligente y capaz que es. Ángel Peña. Muchas gracias, Fauris. Muchas gracias, como siempre. Claro que sí. La huelga que comenzó hace unos meses, ya en mayo, comenzó la de los guionistas y después comenzó la de los actores. Ha sido un hecho que históricamente es la tercera vez que pasa, pero también tiene cierta novedad por los cambios tecnológicos que han surgido en esta era que amenazan con el trabajo de esos artistas. Claro, claro. Y sí, bueno, la última es que hubo una huelga junta entre actores y guionistas, fue en 1960. Un dato curioso que ni está ni aquella, en ese momento el presidente del sindicato de actores de SAG era el que sería el futuro presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan. Ah, sí, sí. Ahora eso no está ni allá ni acá. Pero sí, la última huelga de escritores que hubo en Estados Unidos fue el 2007-2008, duró 100 días, y hubo el gasto que eso le costó a Hollywood fue alrededor de 2.1 billón de dólares. Esta nueva huelga, que primero ocurre con los escritores, con el WGA, el Writers Guild of America, ocurre el 2 de mayo de este año, y después se les une el SAG-AFTRA, que es el sindicato de actores, se les une en julio 14. En contexto, también hay que hablar en un contexto no solo de carácter histórico y social, en este tipo de huelga sigue una serie de huelgas también y un nuevo desarrollo de militancia laboral que ha existido en Estados Unidos en los últimos dos años, que no solo lo hemos visto obviamente con estas huelgas, sino con huelgas, por ejemplo, contra Amazon, Starbucks, incluso una huelga que hubo reciente en la Asociación de Enfermeras de Nueva York, que ayer se terminó, que la ganaron satisfactoriamente, pero sí, en los últimos dos, tres, cuatro años, se ha visto un resurgimiento de este elemento militante laboral dentro del sistema económico, particularmente de Estados Unidos. Esto obviamente no solo significa que es conciencia de clase, etcétera, etcétera, eso lo que nos da a indicar es que las condiciones de esta explotación se han vuelto tan contradictorias que la mayoría de la industria y la mayoría de los trabajadores y los obreros se ven forzados a entrar en estas huelgas sindicales, porque obviamente nadie quiere entrar en una huelga, todo el mundo quiere mantenerse y seguir trabajando. Entonces las condiciones que han mostrado, y particularmente los grandes estudios, el AMPTP, han sido tan insostenibles que forzaron esta huelga. Y el AMPTP, que es American Motion Pictures and Television Producers, es en esencia un cartel, y un cartel lo digo de la manera más negativa que se puede entender, es un cartel que entre ellos han creado una cierta cantidad de monopolios para explotar, porque es la única palabra que uno puede decir, y extraer la mayor cantidad de trabajo de estos trabajadores en unos momentos donde las ganancias de los grandes estudios, de los productores, han sido las mayores en los últimos 20 años. En los últimos 10 años ha habido un 50% de mayor ganancia de la mayoría de estos estudios. Mientras que, por ejemplo, los trabajadores que son los escritores, que si uno no se da cuenta, si en un guión no hay película y no hay serie, es tan sencillo como eso, ellos son la base de ese trabajo. El esqueleto de cualquier obra. El esqueleto de cualquier obra. En los últimos 10 años ellos han visto una reducción de su salario en relación, por ejemplo, también con la inflación, de un 23%. ¿Cómo esto es posible? Cuando hay un 50% mayor de ganancia. Es no solo un abuso, es un insulto. Es un insulto que lo único que indica que estas grandes compañías, de donde vengan, en este caso suele ser los grandes estudios, lo único que tienen en concentración, en su beneficio, es la mayor cantidad de ganancias. Las demandas de estos sindicalistas, particularmente los sindicalistas que son los escritores, una de ellas, por ejemplo, al final lo que se concluyó, la más o menos la cantidad de dinero que ellos están pidiendo, era alrededor de 450 millones de dólares. El año pasado, ocho ejecutivos, dueños de estudios y dueños de canales, ocho ejecutivos, entre esos ocho, tenían 750 millones de dólares. Y ellos tienen la audacia de abogar pobreza. Es un insulto, es un insulto. Bob Iger, que este año le van a dar 30 millones de dólares por regresar a CEO de Disney, hace en una entrevista que consiguen NBC, dice, bueno, las demandas de los actores y los escritores no son realistas. ¿En dónde le hicieron estas preguntas a Bob Iger? En lo que coloquialmente se le llama un campamento de verano para billonarios. ¿Cómo se ponen los pantalones todos los días con testículos tan grandes? Yo no lo entiendo. Algo que es obsceno, es obsceno en toda la mayoría de estas situaciones. ¿Cuáles son las demandas concretas, tanto de los escritores como de los actores? Bueno, desde hace mucho tiempo, los grandes estudios, tanto como streaming, como canales, han poco a poco quitado lo que se le llama el writer's room. Para los que no saben, un writer's room, posiblemente tú lo hayas visto en televisión, es un grupo en donde se sientan varios escritores y más o menos determinan cómo va a salir la historia, trabajan los guiones. Cada vez hay menos y menos participantes donde lo que sería es el writer's room. Es decir, muchas veces escritores mandan drafts y no les pagan drafts. Los contratan por día, los contratan freelancer, no les dan contratos completos. Y cada vez el writer's room es más pequeño. Entonces, esta posibilidad del escritor de televisión mantener una carrera, cada vez se vuelve más difícil. Así es. Yo vi gente que abogaba por esta continuación del writer's room, porque es un espacio en el cual los hombres escritores pueden trabajar con los ya veteranos y aprender de ellos para también mejorar su carrera. Claro, pero no es solo eso, es un elemento de constancia laboral. Lo que ellos están tratando, los grandes estudios, los vampiros del celuloide, lo que están tratando de hacer es crear de la escritura, no una profesión, sino ser parte del gig economy. ¿Verdad? De como cuando alguien trabaja para Uber o algo así. Muchos de estos escritores viven con roommates, o ni siquiera pueden pagar su renta, necesitan otro trabajo. Estas películas y esta serie que hacen millones y billones de dólares. Uno de los escritores de Orange is the New Black. ¿Verdad? Una serie que pegó en Netflix por todos lados. Una de las primeras grandes series de Netflix. Los residuos, déjame explicar un poco qué es los residuos. Los residuos, antes en televisión, cuando se sindicaba en un programa, vamos a decir Friends, y se repetía en otros canales, se le da un porcentaje. Una regalía, como quien dice. Como una regalía, exacto. A los escritores y los actores, los mismos actores, sobre el producto que se estaba dado. Cuando esto se cambia streaming, cambia mucho este contexto. Había un escritor que decía, yo en mi primer trabajo de televisión, mis residuos, mis regalías eran de 12 mil dólares. El último regalía que tuve, mi trabajo en Netflix, fueron 4 dólares. Esto no solo pasa con escritores, sino con actores. Es que el streaming ahora mismo tiene, eso también es parte de las demandas, de que el streaming, el modelo en sí, no exige, no hay nada que le exija mostrar sus datos. No lo muestran de forma real. Claro, porque hipotéticamente sí, si no cae bien, tienen un problema con los shareholders, etc. Pero este elemento arcano y obtuso de cómo se maneja, por ejemplo, ese elemento económico, es parte del problema. No sé si alguna de las demandan, por ejemplo, este elemento de reestructurar los residuos, tanto para actores como escritores. Mantener más o menos un nivel de empleo estable, un contrato estable. Esto suena relativamente natural. Y lo que a mí me molesta es la arrogancia y la mentira cuando los grandes estudios abogan por pobreza. El mismo Ted Sarandos, que es el CEO de Netflix, dice, no, yo vine de una familia que trabaja en sindicatos y bla, bla, bla. Pero nosotros no queríamos que llegara a esta situación. Dos meses antes de que él dijera estas palabras, él estaba en un momento de arrogancia, diciendo que no, nunca nos ha ido mejor, 6 millones de nuevos miembros han entrado a Netflix para pagar. Entonces, ¿de dónde viene esta contradicción? Es fácil. Es la arrogancia de estos grandes productores y este cartel económico en que se muestran. Antes, en 1937, cuando los animadores de Disney entraron en una huelga, Disney podía decir que la mitad eran comunistas y todo el mundo se asustaba. Y esa estrategia no funciona igual. Y entonces, el nivel de maldad caricaturesca que tienen estos grandes estudios, que sin los actores y sin los escritores, eso no funciona. Estos CEOs, como te dije anteriormente, que han hecho 770 millones de dólares, que no contribuyen en nada, no crean nada. Lo único que hacen es robar y explotar a esta gente. Esto, como dije anteriormente, estos vampiros calamares que viven en el fondo de las tinieblas, tienen la audacia de abogar pobreza mientras se llenan los bolsillos del dinero y de la explotación del trabajo que hacen estas personas. Es un abuso, es un abuso. Es una desgracia, la verdad que sí. Los culpables mayores que han sonado mucho en las noticias recientes, por ejemplo, Netflix, es notoriamente popular, bueno, o infame, por cancelar series, dejarlas por mitad o simplemente de la última temporada y ya, porque así no hay que pagarle más a los actores. Lo mismo con Warner Discovery, Warner Bros. Discovery, ¿verdad? Ellos borran contenido así. Ellos son los dueños de HBO Max, ¿verdad? Ellos borran, o sea, el caso que uno se acuerda es la película que debe hacer de Batichica, ¿verdad? Entonces ellos tienen una cláusula que se llama Force Majure, que dentro de 90 días ellos pueden cancelarlo y escribirlo como un tax write-off, es decir, ni siquiera tuvieron que pagar nada. Y no tienen que pagarle a los escritores por el trabajo realizado. Pero igual con Disney, Disney ha sido también culpable de que ha guardado películas de Disney+, originales de su plataforma, las ha eliminado también por la misma razón. Entonces, tú ves series de Disney, que puede ser que a mí no me gusten, sin embargo yo siempre voy a apoyar las acciones de estos obreros del cine, que eso es lo que son, son obreros del cine, en tratar de buscar una mejor ganancia para ellos, de verdad ellos son los que hacen estas series. Y sin embargo, estos grandes estudios se quedan con todas las ganancias. Entonces uno no les puede creer a los estudios cuando abogan por pobreza, o cuando ellos dicen, no, es que tratamos de... No, no trataron nada. Tanto SAG-AFTRA como el WGA, cada vez que mostraran demandas nuevas en la mesa de negociación, el MPTA, el MPTP, disculpa, nunca les respondía o no les respondía o las negaba directamente. Eso no hay ningún tipo de negociación de buena fe en esta situación. Entonces también para que se entiende un poco, si uno entiende, cuando uno habla de actores, uno piensa, es Tom Cruise, y es Leonardo DiCaprio, y si esa gente gana millones y millones de dólares. Pero es de una minoría. Todas las películas necesitan extras, y esa gente necesita, tiene que tener dos trabajos para poder participar en esto. Eso es un abuso total de las condiciones en que se muestran. Entonces es un gran beneficio, porque el sindicato de escritores solo tenía 11.500 miembros. Pero cuando se une SAG-AFTRA, que tiene 160.000 miembros, quizás le haga un poquito más de peso a estos grandes estudios. Y sin embargo, hubo un artículo en Deadline, donde se le pregunta a alguien de un estudio, que no se dice el nombre, y él dice algo más o menos como, bueno, nosotros vamos a esperar hasta que ellos no puedan pagar su casa. Ese nivel de maldad caricaturesca, si alguien me lo escribe en un guión, yo pienso que es ridículo. Parecen villanos de los años 30 que amarraban a mujeres a los rieles de los trenes. O sea, llegamos a ese nivel de caricatura y de infantilismo y de falta de empatía con aquellos que hacen de todo lo que vemos, todos los días, posible. Es un abuso total y es un acto maligno. Y hay cosas más graves que ellos han realizado y que plantean realizar. Pero para hablar de estos, hay que hacer una pausa. Así que quédense con nosotros en A1.8 Hablamos de Cine. Y continuamos en A1.8. Hablamos de Cine y particularmente de la huelga de los escritores y los guionistas. Estos grandes estudios, lo que han buscado, que ha provocado mucho el descontento de estos grupos de artistas, es reemplazarlos con inteligencia, artificial a los escritores mayormente y a los actores, tratar de eliminar su presencia al crear copias digitales. Es un tema gravísimo. O sea, es que ya ni esconden el nivel de avaricia tan grande que tienen, porque lo único que buscan decir con eso es que no necesitamos a nadie, vamos a crear el producto más básico y más mediocre para consumo, porque nos sale más barato. En el tema de los escritores con inteligencia artificial, sí, por ejemplo, yo meto en chat GPT, escríbeme un episodio sobre dos hombres que iban a cenar un día y los dos se dan cuenta que fueron novios de la misma mujer. Y algo te escribirán ahí, que obviamente va a ser horrible. En el caso de actores, también es bastante complicado, porque, por ejemplo, cuando uno es un extra, vamos a suponer que uno tiene dos días de filmación y es la misma escena, uno va y le pagan sus dos días. Lo que están intentando hacer los estudios es que tú vayas un día, utilicen tu imagen, ¿verdad? Tú firmas algo, utilizan tu imagen, solo te pagan por ese día y tienen el uso de tu imagen por perpetuidad. Es decir, no te tienen que utilizar más nunca y te pueden utilizar aquí, te utilizan en Guerra de la Galaxia y en Star Trek y en todo lo que tú quieras. No es que yo sea ludita, pero es que ese aspecto, de eliminar el sistema humano dentro de la creación artística es algo villano. Bastante. Es villano. Black Mirror es un episodio parecido a ese que salió recientemente, que se llama, es el primero de la temporada, que es Johnny Safford, se llama el capítulo. Y es algo parecido, tenemos una chica que de repente su vida se ve transformada en una serie de ficción de Netflix, de una plataforma de streaming que no se conoce cuál es y que se utiliza la imagen digital de una actriz para interpretar lo que ella hace. Pero la actriz, cuando se da cuenta de que lo que aparece en pantalla no le gusta, no puede quitar, porque lo firmó por perpetuidad. Black Mirror es una serie de un futuro distópico, entonces la idea de que ese futuro distópico haya pasado quizás un mes después de que pasó ese episodio es algo que es bastante problemático y no solo habla de la condición de la industria del cine, sino habla de la condición económica en general. Y es algo, mira, mira la hipocresía de estos grandes estudios, porque no solo es streaming, estos estudios comenzaron a hacer sus plataformas de streaming, Paramount, Paramount, Peacock, NBC, entonces todos ellos, esos canales que abogan pobreza, mentira, tienen más dinero que nunca, que nunca en la historia del cine. Pero mira la hipocresía, hay algo que quiero traer a colación. Siempre se dice del aspecto progresista de Hollywood, que por ejemplo, ay, la sirenita negra, wow, qué progresista. O cuando Disney se opone a Ron DeSantis en Florida con el Don't Say Gay Bill. Sí, todo esto es muy importante y la representación es importante. Hasta que se pueda afectar la ganancia mayor de estos CEOs. Hasta ahí llegó el progresivismo. Hasta ahí llegó, porque es un progresivismo de mentira. Porque ese progresivismo solo indica que le van a dar más dinero. No hay un sacrificio real. Todo cada vez que hay, entonces es algo que quiero traer a colación, cada vez que Blancanieves no es blanca y la sirenita es morena. Ok, está bien, pero tómatelo con un grano de sal. Porque te están utilizando insidiosamente para ellos solamente avanzar su sistema de poder económico. Es porque en la realidad cuando se le hacen una demanda, una pequeña demanda por mejor trabajo, por contratos más concretos, hasta ahí llegó el progresivismo. Se vuelven Van Der Will y Carnegie en 1920. Mira el nivel de ataque juvenil que estos grandes estudios tienen. Afuera de NBC y Universal hay una serie de árboles. Árboles que no son de Universal, son públicos en Los Ángeles. Por ahí caminaban los manifestantes, los que estaban en los picket lines para protestar. Dos días después se cortan el tope de los árboles que le estaban proporcionando sombritos manifestantes. Los árboles no son de NBC Universal, son de la ciudad. Y NBC Universal dice, no, es que bueno, había que cortar los árboles y nosotros pedimos un permiso. Mentira. El condado de Los Ángeles dijo que aquí no había pasado ningún permiso y que esos árboles no se tenían que cortar en esa fecha del año. Entonces, imagínate el nivel de infantilismo y de malicia, de verdad, que ellos para crear una situación donde estas personas no pueden ni siquiera ejercitar uno de los derechos más básicos de un trabajador que es el derecho a la huelga. Que uno de los derechos más consistentes con el sistema de progreso laboral hacen todo lo posible para hacer la vida de estos trabajadores más incómoda que nunca. Entonces, algo que uno tiene que traer a colación que estos grandes estudios que abogan por progresismo y Black Lives Matter y todo lo que tú quieras todo al final del día es mentira y uno tiene que tomárselo con un grano de sal. No decir que no hay que tener representación en películas, claro que hay que tenerla, pero también entender que estas personas no están de tu lado, que estos grandes mogul y varones de la época antigua nunca están de tu lado si tú les puedes afectar el nivel de ganancia y profit que tengan en su compañía. Entonces, uno siempre tiene que estar pendiente de estas situaciones y con cosas como Netflix, disculpa, todavía ellos pueden crear series porque utilizan el sistema de Netflix internacional de distribución. Sí, ellos son dependientes de Hollywood, pueden hacer series españolas, coreanas, las que ellos quieran. ponen una situación a los escritores y a los actores americanos en una situación muy complicada porque ellos todavía tienen guiones que tenían guardados, producciones internacionales y no solo eso, series grandes de HBO como House of the Dragon, como son dos sindicatos distintos y en Inglaterra desde 1980 han tenido muchas leyes antisindicales. El sindicato de actores que se llama Equity en Inglaterra no pueden parar de trabajar como una muestra de solidaridad porque si no se les destruyen los contratos y no pueden trabajar más. Entonces, ese sistema internacional de solidaridad que no se ha podido establecer concretamente debería existir porque al final del día el nivel de capital que tiene algo como Netflix o NBC Universal o Warner Bros. Discovery etcétera, etcétera es muy grande y es globalizado. ¿Verdad? Entonces ellos tienen capital globalizado pero mano de obra local y ellos pueden siempre mover capital a otro sitio mover la mano de obra a otro sitio y así terminar el sistema de explotación y desangrar a estos sindicatos. Lo bueno es que al menos como estos dos sindicatos se unieron y han tenido bastante apoyo popular tienen fondos suficientes para mantenerse por suficientemente tiempo durante esta huelga. Sin embargo Muchos actores saben que donaciones para los clientes hasta la misma Roca dio una donación como de un millón de dólares al fondo que es algo que yo creo que es correcto y que los actores y los escritores que tienen al menos un poco más de ventaja dentro de ese sistema deberían hacerlo. Pero lo que yo también creo es que el DGA el sindicato de directores el YAMPA el sindicato de técnicos todas estas personas se deberían unir al proceso de solidaridad con esta huelga Se criticó mucho a los directores porque ellos se crearon su acuerdo propio pero no justamente antes pero no hicieron eco nunca de las denuncias de los directores y los actores El DGA siempre ha sido reaccionario y conservador desde los 30 porque cuando se agastra se crea más o menos alrededor de los 30 igualito con el WGA el DGA que es el Director of the Guild of America siempre solía estar del lado de los productores siempre entonces por eso pero el problema es que uno tiene que crear un sistema de solidaridad tanto global como regional para que las demandas de estos trabajadores sean realizadas usted quiere ver series de televisión apoya quienes las hacen porque al final del día ni Ted Sarandos ni Rupert Murdoch ni David Saslow ninguno de esos hace las series no las hacen no escriben nada ellos no producen nada ellos solo chupan del trabajo y de la labor que hacen estos escritores entonces si uno ha de tener un poco de solidaridad es uno entender eso entonces ¿qué puede hacer Hugo? bueno en Estados Unidos es un poco más fácil quizás donar y si vives en Nueva York o Los Ángeles ir a unas manifestaciones pero el simple hecho del reconocimiento de entender lo que está pasando es importante y saber de dónde vienen las cosas las cosas no aparecen porque sí no es Netflix que hace Orange is the New Black no es Ted Sarandos es una decena de escritores y actores que trabajan para tratar de llevar un producto que le guste a la gente mejor o peor que sea ese no es el punto el punto es que a la gente se le tiene que tratar con dignidad cuando uno trabaja por lo que uno hace particularmente tratar de crear una carrera si no vamos a estar en un sistema mucho más pobre que antes mientras esto estos grandes caciques de industria se llenan los bolsillos con el dinero no solo de los trabajadores sino de uno del que ve estos productos entonces uno siempre tiene que estar en reconocimiento y en apoyo a aquellos que trabajan así es así es yo creo que la verdad los estudios son muy descarados te puedo hablar de que Disney ha sido de los más culpables Disney siempre ha sido culpable si casualmente con el tema de Marvel que es uno de los más grandes culpables que recientemente tuvieron un lío porque la última serie que han sacado en Disney Plus que se llama Secret Invasion que ha sido la peor calificada hasta ahora en la historia de Marvel tiene su intro donde ponen los créditos iniciales hecho con imágenes de inteligencia artificial exactamente que cuando salió el capítulo 1 la gente acabó con ellos y se nota la baja calidad en el guion porque el resultado final fue horrible y esto da a ver y yo entiendo que entiendan los estudios espero que entiendan que este es el resultado que pueden esperar si siguen con su cabeza dura de no querer pagar los trabajadores porque cada vez menos writers menos espacio para escribir más elementos que no están asociados entre los escritores y los showrunners crea un peor producto es obvio pero la arrogancia viene es que uno lo sigue viendo esa es la arrogancia entonces uno le sigue pagando todos los premium de Disney Plus y Netflix etcétera etcétera entonces yo pudiera terminar diciendo yo pudiera invocar invocar el 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 decir una injusticia para uno es una injusticia para todos o cualquier canción sindicalista de Pete Seeger o Woody Guthrie pero se la voy a poner más fácil voy a poner una canción de Rihanna Bitch Better Have My Money porque no puedes llegar no podemos llegar a un punto donde el sistema de explotación es tan así que es el nivel de militancia laboral nunca lo hemos visto así en Estados Unidos desde los 60 no es simple y llanamente porque la gente está entendiendo que hay una condición de clase etcétera etcétera es porque las condiciones laborales se han erosionado tanto mientras los que dominan el capital cada vez tienen más dinero que la única respuesta que uno puede tener contra esto es una huelga es lo único que puede hacer y apoyar aquellos que hacen de nuestras tardes aburridas al menos un poco más entretenidas así es gracias por el comentario y por tu ponencia en esta ocasión que es un tema súper importante para todos los que amamos este séptimo arte y si ven que pronto el año que viene o quizás el año después del que viene su serie favorita no tiene más temporadas las películas son menos y con menor calidad recuerden que esto pasa porque un grupo de empresas no quieren pagarle lo justo a sus trabajadores y así terminamos esta edición de A1.8 hablamos de cine de A1.8